Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase, como siempre, aunque hoy no estoy en la guardilla. Me he venido a Huawei, que es un amor, love, para que me enseñen Idea Hub, una auténtica pasada. Esto que veis aquí no es una pantalla, es muchísimas más cosas. Es una pantalla, es tu móvil, es el ordenador, es un proyector. Es alucinante. Tiene todas las opciones que puedes tener en una pizarra digital y en tu móvil. Es como un móvil gigante incluso. Ahora veréis cómo funciona. Vais a alucinar. En el sector educativo, sobre todo, se puede utilizar para hacer videoclases con tus alumnos, ya sea si están todos en casa o si tienes a la mitad en clase y a la otra mitad en sus casitas. Bueno, me voy a conectar con Sui. Voy al entorno Windows. Vais a ver, es que me pula. Hola Sui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola David, buenas. Oye, ¿esta es la pantalla de cuántas pulgadas? De 65 pulgadas. ¿Y la otra más grande es? La que tenemos otra es de 86 pulgadas. 86 pulgadas. Alucinante. Pues una auténtica pasada. Bueno, que nada, que estoy encantado. Estoy flipando. ¿Me vas a dejar que me lleve a una casa? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí está. ¿Tenías algo para mí? ¿Me has dicho antes? Sí, tengo aquí un acertijo que me gustaría que me echara una mano. ¿Un acertijo? Vale. ¿Me lo envías al email, por fi? Sí, te lo envío. Esto sería una clase cualquiera con vuestros chavales. Ok. Atención. Meto el código de la reunión que está aquí. ¿Veis? Todo lo que tenga en el móvil lo puedo ver en la pantalla. Puede ser un vídeo de YouTube, una presentación, cualquier cosa que yo vea en el móvil lo pueden ver los chavales. Pero ahora voy a aprovechar la foto que me ha enviado Sui. Este es tu acertijo, ¿eh? Vale. Cojo el rotu y ahora vamos a utilizar algunas de las herramientas que vienen incluidas en la solución, en la aplicación de pizarra digital de IdeaHub, para explicaros cómo solucionar este pequeño acertijo. Pero vosotros podéis utilizar las herramientas de pizarra digital que utilicéis habitualmente, ¿vale? Lo realmente increíble de IdeaHub, de la pantalla, es que la latencia de retardo del rotulador es realmente alucinante. Lo voy a poner en blanco para escribir y que se vea bien. Mirad qué bien escribe esto, por favor. Más derecho que yo en mi pizarra. Lo podéis borrar. Esto es genial porque no te manchas. Mirad, con la palma de la mano se borra. Bueno, con la palma, con el puño. Total. Pero vamos con el acertijo, que es sencillito. En el primer caso no voy a hacer ni ecuaciones, ¿ok? Tenemos dos planetitas iguales y los dos suman 40. ¿Cada uno de los planetas cuánto suman? 20, ¿vale? Voy a cambiar el colorcito del lápiz al azul. 20. Cada planetita son 20, ¿vale? El siguiente. Ya sabemos que el planeta es 20 y aquí tenemos un cohetito que no sabemos lo que vale. Un cohete más 20 igual a 30. ¿Os hago una ecuación? Venga, cambiamos al blanco. X, que es el cohete, más 20 igual a 30. Algunos ya lo sabéis. Es fácil el acertijo. Gracias, Sui. Sería el 20 que está sumando pasa restando. La X es 10. Así que nuestro cohetito cambiamos. Lo voy a poner en rojo, que me gusta más. El cohete son 10. Cambio al blanco. Nuestro astronauta ahora es X. Los dos suman 80. El 10 que está sumando pasa restando y nos queda 70, ¿vale? Así que nuestro astronauta, lo voy a poner en azul, son 70. Fácil ya la solución. Nuestro astronauta son 70. El planeta son 20. 70 más 20, 90. Es alucinante. Cada 90 minutos, cada una hora y media, la Estación Espacial Internacional da una vueltecita alrededor nuestro. Os dejo de deberes para casa que calculeis la cantidad de amaneceres que ven los astronautas todos los días. Es increíble. Deberes terminados. Se los envío a Sui ahora y a toda la clase. Alucinar. Guardar. Bueno, cualquier forma de compartirlo es válida porque tenéis un dispositivo Android y Windows en el mismo dispositivo, ¿vale? Le doy a guardar, pongo el destinatario de correo y se lo enviáis a toda la clase. Es o no es alucinante. Un móvil, una pantalla, un proyector, un ordenador, todo junto en uno. Nada, que me he enamorado de Idea Hub, que lo sepáis. Nos vemos en clase. La próxima quizás digital, no lo sé. Hasta luego. Chao.